El Pleno de la Suprema Corte fijó como jurisprudencia que si alguien otorga un poder judicial general para que se presente un amparo en su nombre en términos del artículo 2207 del Código Civil de Jalisco, el juez debe corroborar que quien presenta la demanda es licenciado en derecho o que lo hace en conjunto con un profesional en la materia. No es que estemos diciendo que siempre y en todos los casos los jueces de amparo tendrán que atender a las disposiciones de este artículo. Lo que estamos diciendo es que hay que atender el poder que da lugar a esa representación y si en ese poder, en ese documento, se da con base en este artículo 2207, pues entonces sí hay que exigir el acreditamiento del requisito de que es abogado o asociado con un abogado. De acuerdo con el criterio, si el poder surge con la voluntad de una persona que busca facultar a otra para que realice actos jurídicos en su nombre y lo hace como lo establece ese Código Civil, entonces debe atenderse esa manifestación. El juzgador debe analizar si el poder es un acto jurídico existente que produce efectos plenamente. Esto se corrobora con la legislación en materia común de conformidad con las disposiciones del contrato de mandato. Este criterio se formó al resolverse la contradicción de tesis 287 de 2017. La contradicción se dio entre los tribunales colegiados séptimo en materia administrativa del tercer circuito y segundo en materia penal del mismo circuito. Canal Judicial, Mario López Peña.